Cuénteme, esta Navidad, ¿va a ser regalitos? Sí, necesitamos. ¿Estás comprando? Sí. ¿Cómo ha visto los precios? Y, o sea, hay que buscar precios, hay que caminar y buscar precios porque en realidad todos tienen precios distintos. Entonces hay que buscar de acuerdo al bolsillo de lo que se pueda regalar. Lo barato está barato y lo de calidad no se puede comprar. Así que, bueno, nos arreglaremos un poquito con un poquito de medio pelo, como se dice, ¿no? Propusimos a cada familia que se hiciera cargo de cada uno de sus regalos. ¿Han cambiado los hábitos? Sí, sí, porque nosotros habitualmente hacemos la fiesta en casa y tratamos de comprarles a todos nuestros invitados. Este año no. ¿Andás buscando regalitos para Navidad? No. ¿Este año no hay regalos? Para nadie. ¿Por qué? Está todo muy caro. Está muy caro todo, pero andamos en eso. Estamos recorriendo, estamos mirando precios. ¿Y este año ha cambiado las costumbres? Digamos, ¿Papá Noel viene para algunos nada más? Yo creo que sí. Al precio que está todo no se puede. Más cercano. Los más chiquitos. Claro. Carísimo. Un desastre. Un desastre. Y no hay nadie que controle nada. Un desastre. O sea que esta Navidad Papá Noel no viene a su casa. No. Puede venir. A lo menos comida va a haber. Pero ¿qué es ponerse? Nada. No. Regalitos tampoco. No. Olvídate. No, no. No se puede nada. Ponen precios cuidados y no controlan al precio cuidado. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué puede hacer?